Queridos amigos, ¿cómo están? Yo muy emocionado de volverlos a ver o de que ustedes me vuelvan a ver a mí. Bienvenidos a un nuevo video de Gellinberg, su canal de finanzas y productividad favorito. Bueno, sobre todo de finanzas, ya lo de la productividad lo veremos después. Muchas gracias a todas las personas que se unen al canal, gracias de verdad por este apoyo. No quiero empezar el video sin antes expresar mi agradecimiento con todos y cada uno de ustedes que me han apoyado durante este proyecto, durante este trayecto. Pero cada y cada vez que pasa un video más estoy más emocionado, le veo más futuro. Y claro, a lo que no le veo futuro es a esta lámpara que como ustedes saben, siempre se apaga cuando grabo. Les aseguro que no pasa cuando no grabo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de la RapiCard. Así que después de un año, después de un año estar como 8 meses en lista de espera para que me la denegaran. Porque yo creo que tengo un video hablando en el canal sobre por qué me denegaron la RapiCard. Finalmente me enviaron un correo pre-aprobado diciéndome que sí, que ya me querían, que venga para acá. Yo como, pues bueno, ¿por qué no, no? Entonces, pues vamos a ver esta RapiCard que trae. Y les voy a hablar un poco de un par de cosas también importantes. Entonces, si les interesa algo sobre Rapi, Rapi Cuenta, RapiCard, este video es para ti y está actualizado. Así que, ¡vamos, vamos! Bueno, perfecto. Este video lo estoy grabando justo hoy, 8 de agosto, 8 del 08. Está bonito esa combinación. Porque justo ahorita a las 7, 6 y 30 de la noche se acaba de realizar el en vivo de Rapi. En el que estuvieron estos dos personajes, Ignacio Girardo, que es el CEO de RapiColombiano, de RapiPay. Y estuvo pues Juan Camilo, este es Juan Camilo Saruk, que ya es el Chief Business Officer. Ellos estuvieron hablando pues de la RapiCard, de que ahorita lanzaron el 14% de rentabilidad. Bueno, les voy contando mientras abro esto. Esta vez sí viene preparado, ¿eh? Yo no voy a parar aquí el video para irme a buscar las tijeras. Y entre ellas, pues nos avisaron que entre las cosas que vienen para la RapiColombiano, viene una RapiColombiano empresarial. Así que, pues yo no sé si le van a meter también una rentabilidad tan alta, porque pues las empresas, vamos, que suelen manejar bastante capital. Entonces, no sé si lo van a hacer de esa manera, pero pues es interesante que ya se estén metiendo en el mundo empresarial. De la RapiCard, solamente no hablaron nada, la verdad. Solamente hablaron de la RapiColombiano y de que era importante exonerarla del 4 por 1000, para que se nos volviera nuestra cuenta principal. Y para que nos pudieran pagar la nómina allí, y desde ahí pagar las facturas, el celular, vamos, que nos lo pintaron como el sueño americano, ¿no? Esto, perfecto. Entonces, la primera impresión que me dio de esta bolsa es que es una bolsa como, si es reciclable, si es reciclada, pero como que viene muy maltrecha, ¿no? Es como si la hubieran mandado desde China y hubiera venido en mil contenedores diferentes, pero en fin, ya basta de criticar la bolsa. Ahora, directamente aquí sale una cajita de RapiCard, me gusta el hecho de que, yo no soy así de su ordenador, ahorita la voto, de que nos metan una caja en el producto financiero, de que nos metan esto para el unboxing. Porque así es unboxing. Yo no sé cuánto Bancolombia, por ejemplo, va a cambiar esa manera de enviar las tarjetas que siempre la envían en el mismo software, no importa la tarjeta que sea. Por aquí trae el bolsito de Rapi, y con este gorrito negro sí que quedó parecido. Entonces es lo mejor, la experiencia de unboxing. Claro, lo que no me fue la experiencia de unboxing es la luz. Yo debería hacer algo con respecto, pero no, luego lo pienso. Aquí dice, empecemos a vivir, ah no, perdón, empecemos experiencias hit, parezco leyendo como el chavo. Pues nada, la caja la verdad es que es bonita, es negra, no es como una cosa del otro mundo, no tiene un diseño así como demasiado elegante, si es algo premium, y pues nada, la caja es un poco estilo unboxing, no, no, lo que pasa es que digamos que el diseño es diferente. Demen un minuto. Bueno, entonces ya directamente abrimos la caja y, uuuh, miren, aquí directamente nos viene la tarjeta que no trae la información en la parte frontal, lo cual está muy bien. La verdad es que la experiencia de unboxing no me la esperaba tan genial, la verdad, para ser muy honesto. Dice, en esta caja encontrarás los mejores beneficios de ser lifehacker. Me gusta que metan ese concepto de lifehacker. ¿Recuerda como cuando Neki siempre saca estos conceptos todos gomelos? Descúbrelos, dice. Levanta esta tapa y encuentra los pasos para activar tu tarjeta. Entonces directamente, a ver, así. ¡Ópale! Bueno, aquí está la tarjeta, eh. Y, vienen stickers, tú. Uh, miren, traen este. ¿Por qué yo no había visto esto en algún unboxing? ¿Por qué no hacen unboxing desde esto? Miren, yo no sé si es que esto es una nueva experiencia de unboxing, pero no los había visto en ningún otro canal y están guapos. O sea, viene la tarjeta, un avión, hits. Vamos, que no son los mejores, pero pues, para mi colección, está bien, le voy a pegar alguno a la laptop o algo así. Y en la cajita, no viene nada más que el fondo. Dice, vive la experiencia de transformar el mundo financiero, uniéndote al mundo digital. Así que, punto para rápido en el tema del unboxing, que está cool. Y en esta cajita, en este sobre, pues ya va a venir lo que es la tarjeta. Vamos a retirarla. Aquí me trae el código QR para escanearle. Y en la parte de atrás, están los últimos tres dígitos, cuatro dígitos de la tarjeta. Solamente trae los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, lo cual está bien porque me permite mostrarles a ustedes el diseño por este lado. Ahí está mi nombre completo. Y bien, el diseño, la verdad, no es el mejor del mundo, pero está guapo, ¿eh? Sencillo, es simple, minimalista. Y por detrás de esto dice, escanea este código desde tu Spotify y conoce algunos de los beneficios únicos de ser lifehacker. ¿Esto qué es? ¿Un podcast? Escanear. ¿Cómo se escanea un código? Es de Spotify. ¿Cómo? Aquí, desde acá. ¡Ah! Yo esto no lo sabía y pago Spotify desde hace rato. Los hits de la RappiCard. Bueno, porque me cogen por copyright, pero nada mal, ¿eh? Los hits de la RappiCard. Son como unos hits, supongo que serán de freestyle, rap o algo así, pero nada mal, me gusta su experiencia. Pues acabo de descubrir que puedo escanear códigos con Spotify. No lo sabía, ¿tú lo sabías? Déjamelo en los comentarios. Después de esto, porque nos quedan un par de minuticos, les voy a contar un par de cosas importantes, ¿eh? Lo primero, pues ya me la han hecho muchas veces, pero pues por si acaso voy a responder a la pregunta por qué adquirí esta tarjeta. Y es por una razón fundamental, y es que yo tengo la RappiCuenta. Y en la RappiCuenta yo poseo saldo de más de $200,000 pesos. Eso hace que yo vaya a adquirir saldo de cashback del 1% en todas mis compras. Tiene un tope, sí, pero pues yo no voy a llegar a ese tope con lo que voy a usar esta tarjeta seguramente. Entonces, como yo tengo esa RappiCuenta, y ya había pedido la RappiCard también hace rato, me convenía adquirir esta tarjeta, sobre todo teniendo en cuenta, y ojo porque viene video sobre esto, que ahorita, Bancolombia está loquísimo. Bueno, los puntos Colombia, como ustedes saben, seguramente ya los nerfearon, ya no valen lo mismo, ya tenemos una menor acumulación de puntos en las tarjetas de Bancolombia. Incluso en las tarjetas Elite, que son más premium, no alcanza el cashback, o si lo convertimos pues a cashback y hacemos como un equivalente entre puntos Colombia que acumulan y el cashback en dinero, no alcanzaría el 1%. Y este 1% pues lo tendría directo sin necesidad de tener una tarjeta Elite, como en las categorías de Bancolombia, lo cual me parece beneficioso, sobre todo porque esta tarjeta la voy a poder usar de manera física. Sí, entonces yo voy a tener la posibilidad de usarla en cualquier lado, tanto físico como virtual, y adquirir siempre, digamos que el 1% del cashback. Lo cual, para mí, me parece un beneficio excepcional. Yo había intentado ingresarla a la Google Wallet, me había permitido en un principio, pero luego no me iba a usarla. Ahorita yo lo que quiero confirmar es si los últimos cuatro dígitos... No, definitivamente la tarjeta virtual que te ofrecen en la aplicación de Rappi, que por cierto, ¿cuándo será que sacan la aplicación para solamente la cuenta? Ya tienen cuenta de ahorros, ya tienen, bueno, cuenta de ahorros, depósito de bajo monto, tienen tarjeta de crédito, están empezando a sacar una para empresas, y no tienen aplicación independiente de la aplicación de pedidos. Yo no sé si es una estrategia financiera que les está dando mucho, pero no me gusta mucho. No nos gusta, hablo por ustedes, que los defiendo. No, definitivamente es un número diferente. La RappiCard física es diferente de la RappiCard virtual, entonces yo también voy a intentar agregar esta tarjeta a la Rappi, a la Rappi, a la Google Wallet. Déjenmelo ustedes saber en los comentarios si ya tienen la RappiCard, si siguen en la lista de espera, si ya no les interesa por todos los cambios que ha tenido. Últimamente recuerden que si tienen la RappiCard, para poder adquirir el 1% de cashback, que ojo, no es ilimitado, tienen que tener la Rappi cuenta con al menos un saldo de 200.000 pesos, y ese saldo se va a ir verificando continuamente. Por lo demás, pues a mí me va a convenir mientras BancoRumbe mira cuáles con sus puntos, o mientras consigo otro banco que me dé mejor acumulación de recompensas. Por ahora, déjenme saber ustedes qué les llevo a adquirir esta tarjeta si aún la tienen, o qué les llevo a cancelarla si decidieron cancelar el producto. Recuerden que la RappiCard no tiene cuota de manejo por ahora de por vida, por ahora, por lo cual nos permite que sea un producto financiero que nos genere antigüedad, y por lo tanto sea reportado de manera positiva ante Data Crédito o las centrales de riesgo, por el hecho de que tengamos mayor antigüedad de crédito, porque no hay necesidad de cancelar una tarjeta que no te cobra, ¿cierto? Como que, ¿por qué? Pues bueno, déjenme saber en los comentarios todo eso, comparten el video con alguien al que les guste, a los que les guste este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, gracias de verdad por todo el apoyo, yo los llevo siempre en el corazón, y ustedes y yo nos vemos... Ah, por aquí les dejo un par de videos también para que sigan entreteniéndose y apoyando el canal. Pero Dios mío. Bueno, en fin, un abrazo. Gracias. Uy, no fue solo la lámpara.